Cuba Información El diálogo Cuba-Estados Unidos durante la administración Obama duró dos años y en ese lapso un mínimo paquete de licencias y unas pocas medidas de alivio al bloqueo provocaron la mejora visible en la economía de la isla. Cuba vivía tiempos de alivio y apostar por el bloqueo estaba mal visto. Pero llegó Donald Trump y su pacto con el senador Marco Rubio impuso de nuevo la agenda de sufrimiento a la población cubana. Al impacto de 200 nuevas sanciones se unió la pandemia que fulminó los ingresos por turismo y exportaciones. El cóctel de penurias desembocó en las protestas del 11 de julio que hoy son el argumento de algunos medios para jalear las medidas de fuerza de Estados Unidos contra Cuba con el pueblo cubano como rehén. Uno de ellos es el diario español ABC. El reciente anuncio de la administración Biden de levantar ciertas prohibiciones de vuelos, visados y remesas a Cuba sería, según el rotativo, abrir la mano con la dictadura castrista. En el caso de Venezuela, denunciaba que Biden levanta sanciones a Maduro sin condiciones previas. ¿Qué es lo que apoya, por tanto, el ABC? El derecho imperial a imponer el asedio contra el pueblo cubano y venezolano mediante la privación de alimentos, combustible o medicinas hasta que sus gobiernos acepten las condiciones previas de la Casa Blanca. El ABC actúa así como un instrumento de propaganda de guerra en la línea clásica de los medios de Miami. Uno de estos, Telemundo, aseguraba que Biden ha decidido relajarle las sanciones a la dictadura cubana. Otro, el diario Las Américas, que flexibiliza las sanciones al régimen represor de Cuba y que Obama propició un acercamiento con el régimen comunista de La Habana a cambio de nada. La misma idea, no se debe levantar el castigo al pueblo si no es a cambio de concesiones políticas. Las medidas de Biden han provocado la ira en las redacciones de Miami. El diario Las Américas llegaba a incluir tres veces en una sola frase la palabra dictadura. Contamos. La dictadura, uno, mantenía presos políticos en las mazmorras de la dictadura. Dos, una situación que se ha agravado porque la dictadura, tres, ha encarcelado más opositores. ¿Les ha quedado claro o repetimos lo de dictadura? Por su lado, los medios progresistas exageran el impacto del supuesto levantamiento o suavización de sanciones a Cuba. Parece que el deshielo ha comenzado, decía exultante el diario El País. Lo cierto es que las medidas son muy tibias, apenas nada. Cuba sigue sin poder ejercer el comercio, tiene inflados los precios de sus importaciones, interceptadas sus transferencias, perseguidas sus inversiones, prohibido el turismo de Estados Unidos y negados los préstamos al desarrollo. Por mencionar, solo una parte del asedio impuesto. La prensa liberal estadounidense, tan sensible con el tema de las libertades, calla cuando las viola su gobierno para golpear a Cuba. The Washington Post publicaba un extenso reportaje sobre las citadas medidas, sin hacer el menor análisis crítico sobre las prohibiciones de viaje que mantienen. Recordemos que el turismo y los viajes individuales de estadounidenses a Cuba siguen estando prohibidos, y que solo se autorizan algunos viajes en grupo, bajo control de un comisario político y con un declarado fin de influencia e intervención en la sociedad cubana. Ciertamente nos aseguraremos de que el viaje tenga un propósito, aseguraba el gobierno de Estados Unidos, el de apoyar a la sociedad civil en Cuba y promover su independencia con respecto de las autoridades cubanas, porque los estadounidenses son los mejores embajadores de los valores democráticos. En cualquier caso, todo alivio, aunque sea mínimo, de las sanciones, es positivo, sin duda. Más aún si provoca los gritos desesperados contra las concesiones unilaterales, la claudicación y la traición a la causa de la libertad desde la ultraderecha de Miami, frente a la que habría que establecer un cordón sanitario internacional. Cordón sanitario que aísle también a las organizaciones que, financiadas desde Estados Unidos, apoyan en Europa esta violación del derecho internacional humanitario, este acto de guerra económica e intento planificado de genocidio, que es el bloqueo de Estados Unidos contra el pueblo cubano.